¿Qué pasa con Guayaquil? Seguimos con nuestro viaje normalmente, tranquilamente, el otro conductor estaba durmiendo en la parte de abajo del bus, desde el camarote, estos carros vienen con camarote, la parte de abajo, y yo cogí a manejar desde ese instante desde Río Bamba. Entonces íbamos normal, tranquilo, llegamos a la parte de lo que es de Bucay, siempre se llega a cargar combustible ahí, para poder avanzar a la ciudad de Guayaquil. En ese trayecto le hice levantar yo al compañero y le dije que venga para cancelar el diésel porque él estaba manejando el dinero. Se levantó y ya no se fue al camarote, entonces nosotros seguimos con el viaje, llegamos normalmente, ingresamos a Bucay, en Bucay solamente dejé dos pasajeros, no ingresó nadie más al bus, y seguimos nuestro trayecto porque a nosotros la cooperativa nos tiene dicho, nos tiene explicado de que no debemos nosotros recoger pasajeros en la vía. Eso quiero yo aclarar porque he escuchado que hay personas, incluso pasajeros, que comentan eso que se recogieron pasajeros, en ningún momento se recogieron pasajeros. Bueno, seguimos con el relato y al momento que ya llegamos por el sector de la Zulema, que no, bueno, yo no sabía dónde más o menos estaba, el vigilante me ayudó con esa posición donde estábamos. Entonces, al rato que yo estaba yendo, yo estaba más o menos yendo unos 80 kilómetros por hora, el reglamento es de 90, pero como es una vía muy angosta, entonces, yo a la distancia vi a una persona con el celular, estaba mostrándome así, pero nosotros como nunca paramos de ahí, entonces al momento que yo me voy, me voy, me voy, el señor se cae a la vía, justamente venía otro bus, era una patria, venía rápido. Entonces al momento que yo freno, voy frenando, llego justo con las justas, créanme que fue mi espanto, el señor salió debajo del guardachoque del bus, la parte de abajo. Entonces, al momento que yo abro la puerta, le digo al otro compañero, le digo, le pisamos o qué pasó a él. Al momento que se abre la puerta, estos sujetos ingresan, me encañonan a él y me encañonan a mí. Dos pasaron a la parte de atrás, el que estuvo adelante, incluso le pegó un golpe aquí en la, en esta parte de aquí de la cabeza al compañero. Consejearon y le sacaron el celular, nos pidieron las billeteras, nos vaciaron, pidieron la plata del viaje y incluso estaban atrás los dos, estaban requisando. Entonces, no prendí las luces, nada, quería que prenda las luces, no prendí las luces. Entonces, el tipo de atrás le dice, disparale, disparale, disparale al conductor. Entonces, al momento que él me dice eso, el que estaba adelante, hizo el sonido como cuando se ve un gatillo. Y volvió a querer sacar para dispararme, ya. Y entonces el otro dice, ya, dale, dale, suave, 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 y se votó. Estas son palabras que no quiero decir, unas palabras feas. Entonces, dice, suave, suave, y no me veas, no me veas. Y se votaron. Entonces, yo estaba con el botón de pánico, aplastando, pero a veces que llegaba ayuda, nada. Entonces, le preguntamos a los pasajeros si está todo bien, no ha habido heridos, no. Dice, seguimos nuestro viaje. Y fui a poner la denuncia. Entonces, ahí nos atendieron y empezaron a estarles buscando. Entonces, yo dije que no sean malos, que me ayuden con el sistema de cámaras del carro. Porque se supone que eso está conectado a nivel nacional. Entonces, ¿qué me supo decir el señor policía allí? Que no están en la provincia de ellos. Digo, pero amigos, eso está mal, porque hasta corre peligro la vida de uno. Se supone que si eso ponen, es un reglamento de ponerle los carros para seguridad, para saber quién es la persona que te hace daño, para que no quede impune el daño, ¿no? Entonces, me dijo que no, que no pueden hacer nada. Que tiene que ser allá en su provincia mismo. Digo, pero ¿y el botón de pánico? Que no, no ha sonado en ningún momento el botón de pánico. Más o menos, estaba ya unos 15 pasajeros. Unos 15 pasajeros con los que pude conversar. Me dijeron que eran cuatro personas nomás a las que les rogaron. O sea, yo creo que se intimidaron porque vieron al vigilante, ¿no? Me imagino. Porque incluso había estado un muchacho que dio la versión. Él estaba el último. Ha tenido una lactose más o menos valorada de unos 1200 dólares y dinero en efectivo. Entonces, él viene y dice, son los mismos que la otra vez nos robaron en la patria. Son los mismos, le dijo al señor agente. Sea como sea, nosotros vivimos de esto y no queremos tener ningún percance ni ningún problema con la gente. O sea, mucho menos que por estas noticias, por cosas de otras personas que no saben, no llega el caso, hablan por hablar. Como yo le digo, yo también fui otra víctima más del atentado, como le comento. O sea, imagínense, yo me pongo a pensar. Yo no sé, una persona que no está en sus cabales, botarse así, debajo de un bus. Es lo que yo le digo, como le dije al policía. Y si es que yo le pisaba. No, era que le pisa. No, es que no se trata de eso, amigo, le digo. Y si es que yo le pisaba. Más acá me cogían. ¿Qué decían? El bus de la cooperativa Macas vino arrollando a pobre muchacho que está saliendo de su trabajo. ¿Quién se jodió? O sea, vamos a eso. Yo, oiga, primerito las cámaras, amigo, porque me parece que a nosotros nos exigen que las cámaras, que ven el exceso de velocidad, que ven todo eso, pero ahora me doy en cuenta que no. Estamos hablando solo política. No existe eso. Porque, oiga, créame, más de diez minutos ha aplastado el patrón de pánico y nadie llegó. Nadie. Y como le digo, fue una experiencia tan fea. Imagínense, saber que una persona te diga, dispárale. Y que haya soltado el tiro, yo no sé si encasquilló, o qué pasó, o suerte mía, o no sé. Hasta el día de hoy yo tengo en mi mente eso. Créame, porque eso también es un trauma psicológico para nosotros también, los choferes, vivir eso. Gracias. 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 Primer informativo digital de la provincia.